Estamos aquí en este cierre de Derecho al Verano, nada más nada menos con Martín Llargora, el Vicegobernador y Pablo Casiderio, el Presidente de la Agencia de Córdoba Joven. ¿Cómo están chicos? Bien, la verdad que un gusto poder compartir con ustedes el Derecho al Verano, este espectáculo que hoy ha disfrutado la gente con premios. Y bueno, compartiendo esa alegría y antes que nada felicitarlos a ustedes, a todos los que han hecho posible. He visto el gran esfuerzo, el gran trabajo. Hoy a la mañana estuvimos con el Banco Voluntario, haciendo la posibilidad de una canchita nueva para los chicos. Estuvimos con ustedes también en las escuelas, en donde los chicos tienen actividades culturales, pero aparte pueden hacer natación. Más de 8.000 niños en Córdoba Capital, más de 11.000 niños que han disfrutado de toda la provincia en nuestras escuelas de vacaciones también. Los adultos mayores con los cines. El Derecho al Verano, que aparte no solo le hace pasar un gran momento a la gente, sino que mucho de nuestra cultura, muchas de nuestras bandas, nuestras orquestas, tienen una posibilidad cuando inician de subirse en el escenario, ¿no? Para hacerse conocidos. La verdad que felicitarlos, felicitarlos a ustedes, porque sin ustedes no podríamos haber hecho que tanta gente disfrute un verano distinto, disfrute un verano mejor. La verdad que la gente está muy agradecida al gobierno de la provincia de Córdoba, y sobre todo por los premios que repartieron. Bueno, la verdad que... Es un plus. Es un plus, es un plus porque pensemos que muchos cuando uno otorga una pileta como la que hacíamos, que no tenían la bicicleta, las tablets, y en especial las vacaciones, ¿no? Muchas de las familias a las cuales les regalamos las mismas no se habían ido a ningún lado. Bueno, ustedes han retratado la emoción, ¿no? Y bueno, creo que el corazón solidario de todos los cordobeses se manifiesta a través de este trabajo y le hace vivir unas vacaciones mucho mejor a mucha gente que sin la cual estos programas no lo podrían hacer. Muchísimas gracias, Martín. Y acá tenemos a Pablo, el responsable, coordinador de todos nosotros de este derecho al verano. Contanos, Pablo, ¿cómo ves el desafío, este balance, este cierre? Bueno, contento porque ha sido más que positivo. El programa ha tenido una aceptación muy grande por parte de los vecinos. Nosotros hemos estado en 16 barrios de la ciudad de Córdoba y en 10 ciudades del interior de la provincia con este programa. Y lo principal que vimos es que llevamos esta alegría a la gente, esta posibilidad de pasar un buen momento a familias que no tienen la posibilidad por una cuestión económica, por una cuestión de tiempo, de no tomarse sus vacaciones y el gobierno a través de este programa poder brindarle no solamente un momento de música, un momento de hacer de actividad deportiva, sino también la posibilidad de ganarse premios y un viaje de vacaciones. Así que, bueno, por un lado muy contento por la aceptación por parte de los vecinos, pero también muy contento porque hemos podido trabajar con todas las áreas del gobierno de la provincia de Córdoba, con todos los ministerios, con todas las agencias, con secretarías, de manera coordinada para poder llevarle un buen programa a los vecinos. Y de esa manera queda un equipo armado para afrontar nuevos desafíos que seguramente lo vamos a poder llevar de manera conjunta y coordinada. Muchísimas gracias, chicos. Lo dejamos que sigan disfrutando de la noche, que termina tipo 12 de la noche. Así que yo me quedo acá bailando. Y, bueno, muchos éxitos por el año que viene. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos.